Realmente era una persona muy, muy importante, o sea, no solo para el Senado, sino para Catamarca. Él lo demostró en distintos momentos, en distintas responsabilidades que tuvo, que ponía todo lo que había que poner para cambiar un poco la realidad de esta provincia para bien. Y independientemente de su estado de salud, era hace rato que venía soportando un estado de salud que era precario y no se notaba por fuera lo que él vivía por dentro. Y bueno, hasta que llega un momento que el cuerpo dijo basta, pero él nos deja todo un camino recorrido que va a ser duro de reemplazar. O sea, si bien dice que los reemplazables no existen, pero en este caso no es una persona común la que se fue, es una persona que era líder. Entonces cada uno de los senadores que quedan va a tener que absorber un poquito más de lo que deja para que no se resienta la tarea que también se desarrollaba en la Cámara. Dice, gobernador, justamente cómo define el recuerdo, con qué recuerdo se queda, cómo define la persona de Maxi Grumet. Sí, como un grande. Él hacía muy fácil lo difícil. Era una persona que rápidamente entendía lo que queríamos lograr y se ponía a desarrollar la tarea en función de ese objetivo y lo vamos a extrañar, pero lo vamos a extrañar al Maxi viviente, pero no vamos a extrañar a su espíritu porque él va a seguir viviendo en nosotros. Había anécdotas de los trabajadores del Senado que después del trasplante él iba, trabajaba, estaba, hasta usted lo había visto en la oficina, pidiéndole que... Él nunca estuvo ausente, porque cuando él no podía ir, lo hacía por manera remota, porque nosotros establecimos con el tema de la pandemia que podían asistir o presencial o remoto. Y bueno, él siempre estuvo, o sea, cuando no estuvo presencial, estuvo remoto. Salvo este último tiempo que estuvo internado en situación de extrema gravedad, el resto nunca dejó de participar ni de trabajar, porque a pesar de la diálisis y todo lo que él tenía que hacer para poder seguir soportando, la pandemia le demoró el trasplante de riñón porque cuando suspendieron las operaciones por pandemia, o sea... Bueno, pero el camino que él recorrió y las vivencias que nos deja, esas son irreemplazables y van a seguir viviendo en cada uno de nosotros.